Salvo el estado de Veracruz, los comicios de este domingo en los estados de México, Coahuila y Nayarit no tienen detectados focos de violencia para las elecciones que se realizarán. Se elegirán 522 cargos de elección popular, incluidos tres gobernadores, mientras en algunas otras localidades de Tlaxcala y el Oaxaca se llevarán a cabo elecciones extraordinarias el mismo día. En el estado de México se elegirá gobernador. En Coahuila, además del mandatario ejecutivo, también se elegirán 38 ayuntamientos y 25 diputados, de los cuales 16 serán por mayoría relativa y 9 de representación proporcional. En Nayarit, elegirán a un nuevo gobernador, 20 ayuntamientos, 30 diputados, 18 por mayoría relativa y 12 de representación proporcional, además de 197 regidores, los cuales 138 serán por mayoría y 59 por proporcional. En el estado de Veracruz, los electores podrán elegir a los alcaldes, regidores y síndicos de los 212 municipios que conforman la entidad, que se encuentra dividida en 30 distritos. Los alcaldes electos en el estado entrarán en funciones el día 1 de enero del 2018. En total, estarán este domingo en juego 445 cargos de mayoría relativa y 80 de representación proporcional. Con imágenes de Javier Celis, informó para Notivision, Héctor Bello.